Me llevamos dos ya Dice que yo tengo 22 kills No, eso es entre todos, eso fuimos entre todos Hicimos, yo hice Dos y tú 12 kills Sí, ay Dios mío David, no lo grabaste Ay Dios mío Grabé Ok, voy a grabar No, pero no, no, grabé para Twitch Yo te los paso, yo te los paso David ¿Qué? ¿Está ahí para el lobby? Dale, yo, yo, yo El qué? El malgoto Ay, chomani, yo que tengo Yo tengo una cara como el Mira, mira, mira Enseña de nuevo au Bien Mira, mira 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 Y la puerta Vaya Vaya Hay Vaya Vaya Rayo mira mira diate como esta el mando Eeeeee Arrayete tía tía y la puerta porque la dieron porque yo se la di a Luta o que la dita Luta que están en el cabín Eee cambia de sequín esa skin fea no ponte la no o si no no ganamos este es el gol de Luta aaaaaa aaaaaa cotia vamos a ponerlo este si si ya veo cual este con el pulso que recogimos vamos a ponerle vamos a ponerle este ay ya lo tengo mira que picas la caña ah no hay puertas con picas los míos ordenes la caña 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 yo lo sé con picas me voy a poner el mismo con pinta ya che gaby papi tengo un montón de videos no hay puertas con picas no hay puertas con picas la caña llevo el baño parece que no veo esta si era por mi hijo de mi vamos al tiburón vamos al tiburón esta lejos vamos para el tiburón el otro que te va a poner no el después esta chetado y del lado mucha gente va para allá tira para allá no tiran los 1,2,3 tengo que llamar a la raiz para que venga a jugar con nosotros ya si es muy mejor dios mio trae si malo esta bien jugando no es para abajo están ahí no es para abajo si y los de casa de mamá tienen si también deja que el me llame yo tengo 22 pesos ya entre ajá pues voy a ir a ocho y ajá yo voy a volver un poquito lo voy a terminar yo voy a la casa es bien lista yo voy a dormir yo voy a dormir conmigo en la sala no 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 si mira un tipo aquí mira el texto lo maté muerto completo completo si si completo no tenía el equipo se murió yo lo maté hay otro tipo 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 chicos hay otro tipo hay otro tipo mirame ahí mirame ahí solo ya me muevo la toma ay ay y no me quiere matar por ahí va a la vija me cogió la escopeta cogió una escopeta táctica cuidado es muy bueno corre corre eso es tengo que cuidar los ríos nos vamos de aquí los esperamos afuera que tengan ellos de un grave y nosotros le quitamos todo hoy dame su fusil dame su fusil ya vente 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 toma coja la pala ya ya la cogí coge coge uno coge uno yo coge tu cartabra david, el tiene muchas cosas que yo no tengo no lo veo david es uno verdad siiii es uno por que viva este no lo veo david Tienes que estar ahí arriba, en la casa esa, dios, que no va Yo voy a tu cuenta ahora, ¿sé lo que voy a hacer? ¿No puedo? Ay, Dios mío, ¿dónde tú vas? Corre, de esta niña Y esas matas no han parido, ¿verdad? A ver, mi calle, espera por la boca, ¿sí? Ah, pues hay que picarla ¡Oye, ya han picado! Y la pompa tuya No, yo quiero mi yellow y mi pompa No, yo quiero la pistola, Dios mío ¡No te encuentro! ¡No! ¿Dónde tú vas? Hazme caso, David, espérate ¿Dónde tú vas? A buscar cosas Y te reígo ahora No, porque el intento viene, la sorbeta Está bien, olvídate de eso, estamos aquí Quedad ¿Me quiere hacer caso o no le va a hacer caso? Pero tú más lejos, Goke, tú más lejos Dios, tú más lejos ¡Y yo voy a morir! Ya, ya, ya estoy muerto Con solveta, yo vivo ¡No, no, no! ¡Avanza, Goke! Yo no ni te creo, yo vivo No es el bote ese ya ¿Por fin? y 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 siempre ganamos david siempre que caemos en el tiburón ganamos y 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 porque me salen los pasos de de mi enemigo y 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